Falta más o menos una semanada para la pelea entre Keith One Time Dorman y Sean Showtime Porter. Y ya lo he dicho muchas veces antes, a excepción que se haga Triple G contra Canelo Álvarez, esta es la pelea más anticipada en papel que tenemos en este año. Y creo que es la hora más que justa para hacer una comparación y una predicción de cómo se desenvolverá la pelea. Evidentemente primero vamos a hacer la comparación de cuatro elementos, los cuales serían Currículum, Fuerza, Estamina y Técnica Boxística. Una vez hecho esta comparación, haremos la predicción de cómo creo que culminará esta pelea. Pero hablamos de Currículum. Este es un tema complicado, ya que ambos tienen buenos Currículums a simple vista. Pero si damos un segundo vistazo, realmente tienen recovecos que dejan mucho que desear. Ya que Sean Porter tiene grandes peleas contra Devon Alexander, contra Adrian Bronner y contra Paulie Malignaggi. Pero algo que ha dicho Turman es que Sean Porter lo que hace es que sube a peleadores que naturalmente son 140 libras al 147. Y es normal que un boxeador de 147 le dé una paliza a alguien de 140. Y aunque tiene muy buenos nombres Sean Porter, realmente poniéndonos a analizar, todos han sido 140. Y el único élite que ha peleado de 147 fue Kell Brook. Y ya sabemos lo que pasó. Kell Brook venció a Sean Porter. Igual podemos hablar de Keith Turman. Keith Turman, por ley, ha peleado con más pesos vueltas naturales. Contra Diego Chávez, contra Soto Caraz. Pero la verdad es que la mayoría ha estado en más de 30 años. Y es lo que se recrimina. Si bien se recrimina a Sean Porter, que hace que boxeadores suban de peso, a Keith Turman se le recrimina que ha peleado contra boxeadores que realmente no son de una edad joven. Pero yo creo que donde podemos dar el balance para beneficiar a Keith Turman en el currículo es que Keith Turman, la última pelea que tuvo contra un verdadero boxeador joven fue contra Diego Chávez. Y él derrotó a Diego Chávez. Mientras que Sean Porter, contra un 147, Kell Brook perdió contra él. Realmente no quiero entrar en una comparación de quién es mejor, Kell Brook o Diego Chávez. Pero en cuanto al currículum, quiero pensar que Keith Turman tiene la ventaja. En cuanto a fuerza, realmente ese es el tema más complicado. Ya que es muy complicado medir la fuerza, ya que todos pelean de una forma distinta, con técnica distinta y golpean de una forma no igual. Y vamos a hablar de esto. Ambos tienen un gran porcentaje de keos. Pero quitando de que Keith Turman tiene un mayor porcentaje de no keo, es complicado porque Sean Porter, puedo decir que su fuerza no es lo único que lo ayuda, sino que es muy agresivo. Porque lanza muchos golpes y te va mirando poco a poco. Mientras que Keith Turman es más calculador. No tira tantos golpes, pero los que tira son mejor colocados. Porque Sean Porter tira más golpes a zonas como la cabeza y muchos golpes los falla. Keith Turman, sin embargo, no tira tantos golpes, no es tan activo. Pero los golpes que conecta son mejor colocados. Y yo creo que en ese punto también le vamos a dar la ventaja a Keith Turman. ¿Por qué? Porque tirando menos golpes hace más daño. Y lo podemos ver en su porcentaje de keo. En estamina yo creo que no hay ninguna duda de que Sean Porter es realmente superior a Keith Turman. Ya que desde el inicio del primer round hasta el doceavo round, Sean Porter trabaja y trabaja y trabaja. Y esa es su mayor apuesta. Tratar de imponer su físico y su condición física a su adversario. Keith Turman, por el otro lado, trata de conservar su energía. Trata de conservar los golpes que lanza para no desperdiciar su estamina. Pero esto le da la ventaja a Sean Porter. Sean Porter tiene una mejor condición física. Hablando en técnica, el último tópico. Creo que la necesidad es la madre de la invención. Y un ejemplo asignado para boxeo es que cuando un boxeador tiene su plan A, que en algún punto Sean Porter y Keith Turman, su plan A en su carrera era ser agresivos. Cuando la necesidad, un boxeador llegó y rompió su plan A, que veían que no lograba imponerse su agresividad. Ahí es cuando realmente veía a uno cuál era su plan B. Y Sean Porter, las veces que ha sido impuesto de que tenga un plan B, realmente no ha logrado ver que cambie mucho. Ya que Sean Porter siempre va para adelante. Y si no puede hacer daño, no le sale bien una pelea, lo que trata de hacer es ir más para adelante. Imponer su físico. Y no tiene otra salida. Keith Turman por el otro lado, en la pelea contra Diego Chávez, donde Keith Turman era agresivo, pero veía que no podía hacer daño. Y sin embargo, Chávez le hacía daño a él, comenzó a boxear. Y a partir de ese momento en su carrera ha empezado a hacer de todo. Boxear, contragolpear, ir para adelante. Y creo que es algo muy importante. Porque Keith Turman ha demostrado que no es unidimensional. Es realmente un boxeador con variabilidad. Y eso creo que le da la ventaja nuevamente a Keith Turman. Y en esta comparación tendríamos a Keith Turman con el currículum, la fuerza y la técnica. Y siendo Sean Porter con la estamina. Y ahora, antes de hacer la predicción, quiero hablar de que esta pelea era prevista para el 12 de marzo de este año. Y obviamente ya sabemos lo que pasó. Se pospuso por la cuestión de que Keith Turman tuvo una lesión en un accidente automovilístico. Y el aspecto al que quiero llegar es que antes de esta pelea yo veía muchas más posibilidades a Keith Turman de que ganara por un 70 a 30% de probabilidades. Pero sin embargo, con este accidente ha tenido menos tiempo para trabajar. Y además una lesión es algo que no puede pasar desapercibido. Y yo creo que es algo que realmente es una desventaja para Keith Turman. Y la pelea si estaba antes 70 a 30 ahora está a 55 a 45. Con una leve ventaja para Keith Turman. Pero bueno, vamos a ver la predicción. Keith Turman ha dicho que él quiere imponerse a Sean Porter. Ya que él nunca ha visto a Sean Porter. Cómo reacciona cuando un boxeador ataca a él o obliga a ir atrás. Cómo Sean Porter sería obligado a hacer un plan B. Estar a la defensiva. Nunca hemos visto eso. Y el único boxeador 147, como ya lo hemos dicho, que ha peleado Sean Porter fue Kell Brook. Un peso vuelta realmente grande y alto. Pero sin embargo, Kell Brook no pudo imponer su tamaño. En un sentido de que pudiera lastimar a Sean Porter demasiado. Ya que los golpes que daba era de una forma muy conservadora tratando de tomarlo en el tiempo correcto. Pero sin embargo, Sean Porter tuvo mucha posibilidad de ir siempre para adelante. Yo personalmente no creo en las palabras de Keith Turman de que va a salir a presionar. Yo pienso que desde el primer instante, Sean Porter es el boxeador que va a salir a imponer su fuerza. Y Keith Turman va a salir en un estilo más defensivo y evitará a Sean Porter. Y sin embargo, ambos son boxeadores muy fuertes al inicio. En especial Sean Porter. Y en un inicio ambos se van a lastimar. Keith Turman contragolpeando y Sean Porter imponiendo su físico. Pero yo creo que desde hasta el tercer round, esa pelea pareja va a ir un poco del lado de Keith Turman. Ya que va a empezar a usar su cerebro y pensar, no está funcionando el plan A, voy a usar el plan B. Y va a empezar a caminar contra Sean Porter. Aparte de que va a seguir conectando los golpes. En ese punto Keith Turman va a eliminar la ofensiva de Sean Porter con su defensa. Pero sin embargo, pienso que va a seguir conectando a Sean Porter. Tal vez no al mismo ritmo, ya que Keith Turman va a estar lleno alrededor del ring. Pero sin embargo, con un golpe a la vez, creo que va a ir eliminando a Sean Porter. Y a partir del noveno round, Sean Porter va a bajar realmente significativamente su intensidad, su estagna. Y Keith Turman lo va a ver. Y ahí es cuando va a tomar la ofensiva. Y creo que algo muy propicio es que si todo esto toma lugar, Keith Turman se vuelva más agresivo en esos últimos rounds. Y de un knockout técnico en los últimos rounds. Sin embargo, esto no es completamente un tema de que esté completamente seguro de esto. También hay un plano muy pequeño en el cual creo que Sean Porter puede ganar. Y ese plano es de que Sean Porter imponga su físico. Keith Turman ha sido, en su última pelea contra Luis Colasso, fue lastimado en el hígado, en el cuerpo. Y reaccionó muy mal. No fue a la luna, pero reaccionó muy mal. Creo que si Sean Porter trabaja muy bien el físico, por más que sea lastimado, en los últimos rounds de la pelea Keith Turman también va a sufrir de estamina. Y va a ser una pelea mucho más pareja. Y si Sean Porter hace demasiado como para evitar que Keith Turman ataque, creo que se puede llevar la mayoría de los rounds. Pero sin embargo, no creo que esto pase. Yo creo que Keith Turman va a imponer su fuerza, su técnica, su inteligencia. Y esa es mi proyección. Keith Turman en los últimos rounds. Y esa es una gran pelea. Yo sé que no ha tenido gran repercusión en México, porque no hay ningún mexicano y no hay una gran promoción en... Bueno, no la he visto últimamente, pero no he sentido que haya una gran promoción en TV Azteca o Canal 5. Pero sin embargo, les recomiendo a todos los mexicanos que estén viendo este video, que la vean, porque va a ser una gran pelea. Y probablemente la mejor del año. Y esto ha sido el análisis. Les agradezco si lo han visto. Les invito a que le den like, que denle dislike, que comenten y que suscriban. Y Keith Turman is not being tested. I'm testing the welter... The welter... Oh, fuck. Nos vemos.